¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Prácticamente tengo un cartel que dice, abierto, pase. ¿Qué tengo que hacer? ¿Ir a volantear mi número de teléfono en los semáforos disfrazada de empanada abierta? Y acá me ven desperdiciada. Un buen lugar que encontré para ir a cartonear hombres son las redes sociales. La desventaja ahí es que a los hombres los conocés por foto. Te podés llevar un chasco. Una vez conocí a un hombre que en la foto de perfil estaba en blanco y negro. Personalmente era solamente negro. En otra oportunidad conocí a un hombre que en la foto de perfil estaba medianamente comestible. La madre había muerto así que parecía un buen partido. Hacemos una cita y cuando estoy llegando al lugar el tipo me manda un mensaje que decía Por si no me reconocés, soy el de Campera Negra. Sonamos. El por si no me reconocés es porque el tipo no era el de la foto. No era. Bueno, sí era. Pero 50 platos de ravioles después. Desfondada. Pero ya estaba ahí. ¿Qué iba a hacer? ¿Fingir convulsiones? No. Banqué hasta el final. Fuimos a su departamento y en un momento me dice Atame y hacerme lo que quieras. Yo lo até y me tomé un taxi. Pero bueno, a pesar de que a veces me quejo de que estoy soltera no me va tan mal con los hombres y esto se debe a que soy una mujer de gustos de amplio espectro. Ok, y es una manera elegante de blanquear que soy bagallera. Me gustan los feos. Me gustan los feos. No ese feo al que vos le deciste quiero como amigo sino ese feo al que le deciste quiero como prójimo. Qué raro porque yo antes buscaba un hombre que sea un 8 en la cama. Yo ahora con que tenga 8 dientes me conformo. Pero mi especialidad son los viejos. Me gustan maduritos como para compota. Entre el 60 y el arca. Me gusta el viejo porque el viejo sabe lo que quiere. Quiere mis órganos. Quiere un donante vivo. Quiere alguien que le ponga la chata, que le tire el cuerito, que le empuje el carrito de oxígeno, que lo desfibrile. Reviví viejo. Reviví que no acabé. También me gusta el viejo porque a veces me enamoro de un chico más joven y le digo quiero envejecer con vos. Pero al viejo qué le puedo decir. Quisiera envejecer con vos pero veo que ya empezaste sin mí. Al viejo le cuesta un poquito más sacar a la momia del mausoleo. Entonces yo me acostumbré a usar varios recursos como para avivar la pasión. Uno de ellos es el uso de disfraces. Me disfrazo de enfermerita. Entonces también aprovecho y le doy la pastilla, le tomo la presión. Me disfrazo de caperucita roja y a él de abuelita. Y jugamos y le digo abuelita, abuelita, qué dientes tan grandes tienes. En ese vaso con agua, en la mesita de luz. Entonces un buen día dije basta Kipi, basta de tratar de revivir momias de viejos porque eso es como tratar de resucitar a la niña del rayo con respiración boca a boca. No funciona. Entonces qué hice, empecé a probar 20 añeros. Y yo no sé si me acostumbré demasiado a la carroña o me acostumbré a la carne abombada, no sé, pero me cuesta encontrarle el sabor a la carne fresca. Ah, y eso debe ser porque el 20 añero no siempre huele a carne fresca. ¿Por qué será, por qué será que el 20 añero siempre tiene olor a pata? ¿Que acaso el tal copédico está contraindicado para menores de 30? ¿Qué hago para contrarrestar ese tufo? ¿Lo pongo descalzo a pisotear ristras de ajo? No sé qué hacer. En casa desnudo, un 20 añero se me mueren los potus. A veces un pendejo se quiere sacar las medias en casa y yo le digo, no, mira, no te saques las medias que la religión no me lo permite. Ah, sos religiosa. Con razón me hiciste lavar los pies como hace el Papa Francisco. Pasando a otro tema, en un momento me di cuenta que estaba pasadita de postres. Más que pasadita de postres, estaba como inflada, dulce de cayote. Es como que mi ex agarró mi muñequito vudú y en vez de ponerle alfileres, le ponía relleno. Tomá, cayote, más cayote. Me di cuenta que necesitaba hacer dieta cuando, que estaba pasadita también de gaseosas. El día que destapé una gaseosa y la tapita decía, yo no participes tanto. No sabés lo que es poner a dieta a una persona como yo que le gusta tanto comer. Mi aderezo favorito es el pan. Yo le pongo pan a todo. Te hago un sándwich de pan. Pan al medio. Me empezó a agarrar bronca con las mujeres, esas que comen de todo y no engordan nunca. ¿Viste las modelos que dan a luz y a los dos meses de parir ya están flaquitas y espléndidas? ¡Qué bronca! Yo todavía no puedo bajar las tres ollas de pochoclo, que me comí de los nervios en la final del Mundial Italia 90. Y cuando bajé de peso, medio que quedé como mal amasada. Y se me cayeron las tetas. Sí, se me cayeron las tetas. Tampoco es que eran dos melones, pero me quedaron como dos pliegues de gordo, como los de Luisito de Cuestión de Peso. Menos mal que no me tatué ese colibrí en pleno vuelo en la teta izquierda, porque en este momento tendría un buitre muerto picoteándome el ombligo. Muchas gracias.